Mañana nos van a comer como mínimo seis meses. Al fin. Bien, por hoy, ahorita la señorita se siente mal y quiere salir porque está mareada, miren. Está mareada. ¿Cuál? Sí, porque ustedes se están perdiendo mal. Se le ve en la cabeza y está mareada. Quiere salir, por acá le hacemos que suba más y va a subir más rápidamente. Sin necesidad de ir hasta allá o avanzar. Toma, eh. La pata ya está. Avanzamos, por favor. La pata ya está. No vayamos a molestar al señor que está descansando.